Hey que pedo gente como andan yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online en el cual vamos a estar viendo todos estos nuevos autos que acaban de meter del DLC Haze del casino en la vida real vamos a tener unos super autos y vamos a tener unos autos que no están en Legendary pero son los que mejor se modifican amigos así que si a ustedes les gustaron todos estos nuevos 6 vehículos que de momento cuando estoy grabando y subiendo este video hay descubranlos en la vida real vamos a empezar primero con el lampadático moda que es este cochecito que tenemos aquí que este es uno de los de Legendary que mucha gente les confunde con super y todo esto pero este lampadático moda amigos tiene un valor de 1.700.000 en el juego a menos que hayas pasado los Haze y todo eso lo puedes encontrar en un precio más bajo y aquí vamos a tener la primer foto que tenemos de este auto como lo pueden ver es nada más y nada menos que un Alfa Romeo pero cual Alfa Romeo Talent no lo sé que les parece si primero escuchamos el motor de este auto porque tengo algo nuevo en este video para ustedes para enseñarles ok lo escuchan bastante duro ¿no? bastante duro pero podría haber estado mejor ¿saben por qué digo? porque este Alfa Romeo es de los autos que mejor suenan en la vida real vamos a escuchar como suena este Alfa en IRL el mismo modelo escuchen amigos lo escuchan gente escuchan esas revoluciones el encendido frío del auto es increíble como pueden verlo ahí es el Giulia pero ¿cuál es amigos? porque hay muchas versiones de este para empezar en GTA V recuerden que no puede ser obviamente todo copiado me hubiera gustado que le modificaran un poco más los motores porque siento que ya todos suenan igual pero vean en la parte lateral de este vehículo está muy 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 copiado tenemos todo 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 menos la toma de aire que tiene por atrás de la llanta delantera esa toma de aire no se ve tan bien pero recuerden no pueden copiarlo así al exactamente porque si no mi compadre Alfa Romeo los hubiera ya demandado ahora ¿cuál es talent? este auto esperen dejen que producción aquí cambie la foto y el siguiente el no perdón la de esta el auto de acá en la parte de atrás también es donde más este se parece pero me hubiera gustado que en los santos cuchoms novato le hubieran hecho el mismo alerón vean como aquí lo traíamos de stock pero ese aleróncito que tiene y esos leds que tiene este auto se ve muy bien aparte de que el escape cuádruple por así decirlo se ve aún mejor que dos escapezotes ¿a poco no gente? pero en fin les digo este auto en la vida real amigos tiene un precio de 95 mil euros así que si ustedes tienen 95 mil euros para gastar y les encanta la marca de Alfa Romeo pueden comprarse el Alfa Romeo Guileta Cuatrioflijo así es, no sé por qué no me pusieron el nombre real del coche pensé que iba a estar, ya vi que no me lo pusieron gente pero es el Alfa Romeo Cuatrioflio no sé cómo se llama el punto es que la siguiente camioneta que tenemos aquí es la de 1 millón 175 mil es la Rebel GTS y esta Rebel luego luego se parece desde que ves los faros sabes qué camioneta es aquí no hay problema que mi producción no me haya puesto el nombre del auto en la vida real amigos yo se los digo de una vez es la BMW X5 la nueva generación de todas estas camionetas de BMW vean cómo se parece un buen las LEDs y todo y algo de lo que más me impresionó es que aquí sí se ve súper marcado el LED el LED de las calaveras de esta camioneta está muy bien marcado ahorita van a ver lo que les digo para empezar esta camioneta en la parte de atrás yo primero me confundí porque primero la había visto de atrás y dije no me digas que metieron la nueva Mercedes wey la GLB o la GLE que me encanta esa un día amigos un día de estos voy a tener una MG GLB de esas camionetas pero vean cómo atrás se parece un buen a esa Mercedes que les digo pero vean qué bien detallado a eso voy vean qué bien detallados están las calaveras con el LED y todo esto así que esta BMW X5 en México empieza desde 1 millón 229 wey 1 millón 229 que serán como 65 mil dólares no algo así si ustedes pueden comprenla si no hagan como yo tuneenla en G5 online y usenla acá porque está muy bonita y aparte tiene modificaciones acá que la puedes hacer de barril y se ve muy bien esta camioneta y estos son los únicos dos autos que hay de momento amigos en Legendary Motorsport todos los demás son estas joyas que les tengo aquí como pueden ver aquí trajimos nuestro auto que se puede modificar completamente porque barrio no mata barrio amigos este lo acaban de meter en San Andrés en todos los autos ahí metieron creo que 6 nuevos me parece 5 no estoy muy seguro pero aquí tenemos el Maxwell Asbo y vean qué bien se puede hacer esto cuando está modificado con todo y el flujo, el motor abierto le puedes cambiar en Venice eso está increíble cuando está modificado aparte tiene un precio muy bajo de 408 mil pesos y también este es uno de los vehículos a los cuales le puedes poner sistema de sonido recuerden por si están pensando poner un mito y mentira de esto si amigos, si afecta y si se escucha más estas bocinitas que si no tuviera esas bocinas en el juego grandes físicas Rockstar, grandes físicas pero bien, ahora vean aquí la primer foto que encontré y curiosamente encontré una foto igual así bien modificado como lo estábamos modificando acá se me hace a mí que Rockstar güey vio esta foto y dijeron no más güey vamos a hacerlo igual que trate de tener la misma personalización y todo eso pero vean también en la parte lateral aquí mi compadre no le dije oye que me estoy agarrando unas fotos para mi video me puedes mandar más y me mandó más fotos de su coche mi compadre ¿cuál es amigos? ustedes ya saben cuál es es un coche que en Europa según yo se llama diferente la marca como es acá en Latinoamérica o todo eso, pero es el Corsa C les digo, en Europa se llama Vauxhall esta es una marca que no llega acá a Latinoamérica o al menos acá en México no llega que según yo esto es como la versión de Chevrolet del Corsa C si es Chevrolet, no es Corsa la verdad no sé el punto es que es un Vauxhall Corsa C búsquenlo en Google, hagan todo y van a ver como este barrio móvil no está acá pero ahora vamos a darle a la siguiente a una de las camionetas que me tienen de 4x4 que como me gustan estas camionetas 4x4 amigos en serio como me gustan y esta no es la excepción porque ven como cuando se modifica está increíblemente potente esta es la Karim Everon amigos y aquí vamos a poner ya luego luego cuál es o sea, desde que ves ese símbolo amigo sabes cuál es es una Toyota pero qué versión de Toyota amigos porque esta foto que están viendo aquí no es la versión de esta oficial hay una todavía más potente que es la en la que se basó la gente de Rockstar esta camioneta tiene un costo de 1.475.000 en el juego de nuevo si pasan el DLC y el Haze lo pueden encontrar más barato y esta camioneta amigos está basada en la Toyota Hilux Arctic Truck así es amigos una versión creada para el Ártico una versión creada para los pingüinos una versión Ártica entonces como pueden ver acá con ese white body y esas llantotas que traen se parece demasiado pero ojo aunque ustedes crean que es alta no es más alta que la Vapit Sandking L XL esa es la camioneta más alta de todo el juego de GTA V Online de momento con la suspensión y todo eso así que vean la muy buena camioneta para ir en todo terreno y andar sacando unas rutas off-road amigos ahora en el penúltimo coche uno de los más bonitos que también hay que como me gustan estos coches viejitos deportivos bastante buenos para correr tenemos al Vapit Retinue MK2 y ojo aquí con el nombre de MK2 porque esto se lo piratearon directamente del coche que se sacaron aquí ahora voy a poner la primer foto que es esto ya vieron que es amigos ya vieron el simbolito de ahí de en medio así es es un Ford pero que Ford es Talen que Ford es ahorita lo van a ver aquí en la parte de lado aquí conseguí uno que estaba de serie el de nosotros aquí en el juego está modificado con el alerón y todo eso pero se ve que es igual la base la línea todo eso es igual a este Ford y amigos en la parte de atrás déjenme decirles de cual se agarraron porque es un Hunigan es un auto que lo traen de Hunigan pero su nombre real es Ford Escort MK2 les digo el MK2 literalmente lo copiaron luego luego por eso sabrías que versiones exactamente y vean aquí esta foto del Hunigan que les digo que le agarraron hasta los faros las X y todo esto muy bonito ese coche muy bonito y ahora para terminar el video amigos vamos a tener a nuestro compadre acá de cuatro ruedas todo terreno extremo que es como un Razer algunos se dirán ¿qué es talento? ¿qué es? pues no amigos ahorita lo van a ver pero este es igualito lo único que le faltó es ponerle tres faritos si se dan cuenta nuestra versión real trae tres faros y la versión de GTA Online trae solamente dos pero de ahí en fuera es igualito ahora nosotros acá mi amigo le modificó y le puso ya las de niebla en la parte de arriba y la llanta de refacción pero esta sigue siendo igual véanlo como acá en la parte de lateral también tiene toda la línea todo, toda la línea todo el cascarón aunque en el original es como más redondito acá lo cortan un poco más pero está muy bueno ¿no? para todo terreno se ve muy bueno este coche ¿cuáles amigos? véanse tantito vamos a ver la parte de atrás porque ese motor que se ve así como expuesto que no es un motor es un escape vatos ese escape que está expuesto también se lo pusieron acá entonces esa fue la forma más obvia en la que toda la gente que se dedica a buscar todos estos autos en la vida real se dieron cuenta de cuál era este modelo ¿cuál es este modelo amigo? déjenme decirles porque aquí la producción se quedó sin dinero ya no me puso el nombre otra vez se llama Ariel Nomad eh ah sí Ariel Nomad nada más se llama Ariel Nomad entonces ahí está amigos si a ustedes les gustó y eso busquen en Google un Ariel Nomad y se lo pueden comprar pero bueno gente ya que la producción se quedó sin dinero en este momento del video creo que es momento de irnos espero les haya gustado sigan en mis redes sociales en Instagram en Twitter y en todos los demás que tengo chequen los dos videos anteriores que tenemos porque pueden ganar 300 mil dólares muy muy fácil de GTA Online y una arma en literalmente dos minutos amigos yo soy Talent gracias por haber visto el video dejen su like compártanlo y nos veremos en el siguiente